Ya prendió la campeona, ya prendió. Ocupa el tunap o algo. Anda polea, anda por ahí. Vamos a dejar prendida un rato. Para ver qué es lo que hace. Pero no se escucha mal, señores. No se escucha mal el motor. Es lo único que hicimos. Le cambiamos el switch de ignición. Le cambie. Le puse la pila. Le chantifreeze. Tenía muchos años parqueada. Nosotros no sabemos qué es lo que ande mal con ella. Tiene como cuatro años parqueada la troca. Entonces, algo tiene que andar mal con ella, ¿no? Pero aquí andamos. Vamos a ver qué tal se siente, señores. No traigo volante, miren. No traigo frenos. No traigo frenos. No traigo frenos. Voy a ocupar. Voy a ocupar un volante nuevo. Y la mañana lo quite. Porque no sirve. Pero eso es lo de menos. Ahí están las luces. Miren el vidrio Así baja Y así sube Este sí está bien Este botón hay que cambiarlo Está al revés O no sé qué pasó Está al revés, miren Pero jalan los vidrios Aquí está la Fleurside Prendió señores ¡Prendió!